Más de un centenar de familias del asentamiento humano Venecia, entre ellos muchos niños, fueron capacitados en prevención de incendios urbanos y forestales. El didáctico curso de capacitación fue por parte del personal de la compañía de bombero de Yarinacocha, oficina de defensa civil, quienes además trataron el tema de prevención de riesgos y desastres, inundaciones a causa de desborde de los ríos, lluvias, tormentas eléctricas, altas temperaturas, friajes, sismo, uso adecuado de extintores y su importancia, entre otros temas relacionados con la seguridad vecinal. Efectivamente, nosotros en el plan de educación comunitaria, ya que estamos llevando con la señora alcaldesa, señora Yari Díaz Chota, como presidente de la plataforma y grupo de trabajo para la gestión de riesgos y desastres, iniciamos el proceso de capacitación y prevención en toda la población y toda nuestra jurisdicción. En ese sentido, nosotros hemos realizado la primera campaña de prevención con los temas de educación y gestión de riesgos de desastres, prevención en caso de inundaciones, en caso de incendios urbanos, y qué hacer y cómo actuar en el momento que se presenten estos hechos, y a dónde acudir, porque muchas veces la población no sabe a dónde acudir y a quién llamar para que les ayuden. En ese sentido, nosotros hemos venido brindando esta capacitación en compañía también de los, o sea, sus amigos los bomberos, que han brindado la capacitación en tema de lo que son incendios urbanos. Estuvimos dando una pequeña charla de información sobre cultura de prevención en diferentes especialidades del cuerpo de bomberos, tanto en médicas como en incendios, que es lo más común que nos conocen, y bueno, se pudo observar que la gente estuvo motivada todo el tiempo y pudo preguntar o hacer sus anotaciones referentes a temas de emergencia, que se han suscitado en este lugar y que posteriormente pueden pasarles en algún otro lugar. Me parece muy bien que Defensa Civil está viniendo a visitarnos, para ver sobre los caños naturales y agradecerle también a la alcaldesa que está mandando a Defensa Civil a los asentamientos y nosotros también queremos que vinieran a ver sobre los caños que está para construir. Sí, efectivamente hemos recibido un llamado a los pobladores que están observando que el cerco perimétrico del estadio Forest Forest se encuentra ya más inclinado. Recién estamos regresando de este lugar y hemos observado que efectivamente hay un declive más del cerco perimétrico, estamos haciendo ya las acciones colectivas, haciendo el informe necesario para presentarle tanto al IPD como al gobierno regional, para que tomen las acciones necesarias y realmente se tumbe este cerco perimétrico y se construye algo bueno, algo más beneficioso para la población, teniendo en cuenta que en la parte posterior de asentamientos humanos, los niños transitan por ahí, las personas transitan por ahí y puede suscitarse un accidente y Dios no quiera la muerte de alguien. Yarina Cocha renace. Jerli Díaz Chota, alcaldesa.